Música No hay nada más. No hay nada más. Es un poco... ¿Eh? ¿Pero qué? ¿Mira? ¿Mira, Juan? ¿Yo para qué les voy a decir? ¿Tienes que yo yo Martín? Se te hagan cuánto tiempo Se te hagan cuánto tiempo El día que me dijo Este volado iba a funcionar No, 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 no Tiene a funcionar ¿Qué ahora tienes en tu casa? No, 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 no No, no, no No, 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 no Allá está mi mamá Pero mi mamá Mi mamacita Juan, espérame, espérame un ¡Hombre! No se va a ser así Juan, mejor vayas Que vaya a venir a mi papá ¡Hombre! Si por mí fuera, yo le viniera a ayudar todos los días A recoger las leñas, cuando usted quisiera Ay, disculpe la gracia Que tengo mis amigos Es que yo me pongo nervioso Al ver sus sonrisas Que me trae todo el día Ay, disculpe, yo sí soy un poco nervioso Y la verdad es que Quería decirle que Yo puedo venir todos los días A buscar leña con usted Y cuando quiera Y le puedo ayudar No, no, no Y ya mi papá me está Sí, ¿cree que...? Ay, es que la verdad Es que... No quisiera pues que se incomodara a usted O su papá viniera Si, pero la verdad Yo quería decirle Que si usted necesita leña Pues me puede decir a mí Yo puedo venir a ahora que le guste Y... Yo puedo venir a la compañía Y venir a después duña Como ciego Y yo así triste No.. Yo está y leоном Pero la verdad a mi le encantaría venir y pointe y pues si no está su papá o encandrir a él pues no importará y lo que pasa es que yo también no va a ella a venir porque yo no tendría iniciado acá no es necesario una princesa como usted con sus manos tan hermosas que tiene porque siempre se va a tratar o mejor vaya porque una reina que usted no se merece que ande pues aquí caminando en estos montes ustedes nada más pues tienen que estar en un lugar mejor todavía no lo creo que la castigan porque la que la verdad fue como el rayo no va a ver su papá y pues pensé que era como rayo porque como todo lo que toca lo destruye no le pongan atención ahí a algún amigo que es el que anda al agua para que anda de esa mano yo como el nico dulé igual como aguaterra que dicen que cuando vamos a buscar arroba de maíz lo cansamos arroba no robar como va a creer que ah porque si robara hablábamos yo vengo y le robo un beso pero la verdad no quiero gastar el respeto todavía vamos a comprar Si te gusta, le llevo el cuello de leña y lo pago de la mano. Si, no. Venga Juan, mi compañero. Se la vieron? Si, no. Si, no, si no. Fue una, ¿no? Si, no. Que no. Se le case a la cama. A la cama. Con la cama. Lorena. Lore. Lorena. una princesa como esta persona que estoy viendo aquí pero hoy es un princeso ni que fuera yo yo mejor me voy porque no se va pues yo agradecido es que se vaya y me quedaría yo con una doncella ya me voy porque no se va pues yo me mando a ustedes pero ya lo voy a parar vaya esta bien pues entonces crees que le parece buena idea que no vaya con usted como una rueda de reina para su placa no no creo que no seguro que no le gustaría a usted que es tan hermosa pero me gustaría pues darle que crea un obsequio para que llegue un recuerdo de mi pues estas flores pues me ha costado conseguirlas son pues únicas y pues me gustaría que se llene estas humildes rosas pero pues espero que las conserve y le guste es tan bonita pues me leo mucho que le hayan gustado tanto me gusta como se se pintan las uñas este callejero que estoy haciendo con mi hija ya si me va a comer y y y y y que está pasando tanto ya y 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 salud estrella de mar yo estaba con su hija ahí pero no quiere decir que yo me estaba sobrepasando con ella no y 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